¿Qué son los objetivos de Densurradar ESG? Pues mira, los objetivos de Densurradar ESG básicamente es monitorizar y entender cómo las políticas ESG de las compañías, de las grandes corporaciones de España, impactan en el consumidor, impactan en el momento en que ese consumidor habla en redes sociales y en otros foros de precisamente cómo viven esa política de las grandes compañías. La nota total de las 50 marcas analizadas es de un B plus 51, es un aprobado justito, con lo cual las marcas en España todavía tienen que trabajar mucho en las políticas ESG. Hemos visto además que la dimensión de gobierno corporativo es la que obtiene una valoración más baja y es la que las marcas tienen que poner más empeño. Además hay un sector que destaca entre todos, que es el sector seguros y por contra destaca de forma más negativa el sector energía y TIC. Pues mira, hemos trabajado con tres dimensiones, cinco territorios y 36 parámetros, que son muchos números, pero me explico. Básicamente las tres dimensiones son lógicamente ESG, que son Environment, Social y Governance, y lo que hemos hecho es no trabajar de forma conjunta estas tres dimensiones, sino que las hemos bajado a cada uno de los territorios que explican estas dimensiones y los parámetros que explican estos territorios. De manera que, por ejemplo, en la dimensión de Environment, lo hemos bajado a dos territorios, o hemos analizado dos territorios que tienen entidad propia, como son recursos sostenibles y economía circular. Y la S, que es Dimensión Social, hemos trabajado en Personal Wellbeing y en Impacto Social. ¿Por qué? Porque Personal Wellbeing, al final, se trata de uno de los territorios que está cogiendo mucho auge, que cada vez, sobre todo debido a la pandemia, pues está generando precisamente muchas conversaciones. Y finalmente, en el de Gobernanza. Estos cinco territorios que te acabo de comentar, los bajamos para cada una de las marcas a 36 parámetros, cada uno en el territorio que le pertenece. De manera que, cuando analizamos las marcas, tenemos esa información a nivel de total marca, el score o la evaluación total marca, para cada una de las tres dimensiones, los cinco territorios y los 36 parámetros. De manera que, como puedes ver, el detalle metodológico es muy exhaustivo, muy riguroso, para que, precisamente, la información sea lo más robusta posible y sea representativa de lo que la población española dice de estas marcas bajo el paraguas de políticas ESG. El interés se ha triplicado en los últimos cuatro años. Realmente, veníamos de una latencia en la que las compañías sí que trabajaban en esas políticas ESG, pero que no necesariamente llegaban al consumidor y, además, no necesariamente el consumidor hablaba de ellas. Todo esto ha cambiado y no solo debido a la pandemia. Ya, justo antes de la pandemia, ya empezamos a observar ese incremento paulatino de las conversaciones centradas en las políticas ESG de las compañías, hasta unos niveles que, de momento, todavía no han tocado techo. Estamos hablando de 9 millones de conversaciones en el último año, basado en solo 50 marcas de las que hemos analizado pertenecientes a 10 sectores. Imagínate todas las conversaciones relacionadas con ESG para grandes o prácticamente todas las marcas que existen en España. Realmente es algo en lo que hoy invitamos a las compañías a que trabajen en estas políticas, pero realmente las comuniquen, las comuniquen tanto internamente, pero también externamente y actúen en consecuencia, porque todavía no existe un techo en este ámbito. El territorio que destaca por su alta valoración es Personal Wellbeing, es donde, además, ningún sector suspende y tenemos más de la mitad de las marcas que realizan un muy buen desempeño en estas acciones. Y mientras que, como veíamos, otros ambientales como Sustainable Resources, Circular Economy y Social Impact todavía tienen que mejorar para alcanzar esa nota de A+. Gracias. 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 Gracias.